Muy buenas a todos chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo, un nuevo vídeo de información futura de lo que va a suceder más adelante en el juego Un nuevo sneak peek y bueno pues comenzamos con el sneak peek de lo que serían los nuevos cruces que van a salir más adelante Actualmente falta la tercera parte de lo que sería el cruce o el evento de verano que faltan por cruzar 3 monstruos big, 2 legendarios y un épico Así que falta esa tercera parte que seguro vaya a salir mañana sábado 10 o domingo 11 de este mes de junio Y bueno pues ya cuando finalice lo que sería la tercera parte a esperar unos pocos días para que comience el nuevo evento de cruce de junio Seguro comenzará el 15 o a eso del 20 de este mes pero bueno pues lo que saldrá en el anuncio cuando salga este evento Saldrá algo así, lo están viendo en pantalla, se lo voy a traducir al español Prepararse para dos rituales, un nuevo evento de cría con dos rituales comenzará muy pronto Muy pronto usted será capaz de obtener un nuevo monstruo legendario a través de la cría Pero este evento de cría comenzará con dos desafíos o deberíamos decir rituales A ver es que no entendí la última parte, disculpen la traducción Entonces dice que serán desafíos o rituales La verdad esto no se llega a entender muchísimo por eso pasamos a la siguiente imagen Donde bueno pues sería la primera parte del evento de crianza de junio parte 1 Juega el desafío de Baltazar y el desafío de Zambacadabra Bienvenido al evento de cría de junio El primer paso para criar un nuevo monstruo, nuevo y exclusivo Es conseguir a Baltazar y a Zambacadabra Puedes obtener en sus propios desafíos Accede al desafío Baltazar y al desafío de Zambacadabra A través de los iconos de la parte lateral de tu pantalla Ya saben las cosas que salen al lado derecho Y bueno pues vamos a poder obtener a Zambacadabra y a Baltazar Que Baltazar fue un premio de la carrera de equipo Que ya salió hace como 2, 4 meses, no sé la verdad Pero bueno pues la verdad es que estén regalando a Zambacadabra o a Baltazar Está muy bien, pero la verdad sobre los desafíos no se sabe nada de cómo será De cómo se podrá obtener o qué hay que hacer para conseguir a Baltazar o a Zambacadabra Esto sería lo que sería el evento de crianza de junio parte 1 Y bueno pues cuando salga lo que sería el evento de crianza de junio parte 2 Va a salir así un anuncio, se lo estoy poniendo en pantalla, se lo voy a traducir Es hora de criar un nuevo monstruo, un nuevo monstruo nuevo y exclusivo Petroloa La parte 2 del evento de cría de junio ha comenzado, cría a Zambacadabra y a Baltazar Para la oportunidad de conseguir a Petroloa un nuevo monstruo legendario Entonces consta de dos partes, lo que sería este nuevo evento de cruces por supuesto Que bueno pues en la primera parte van a ponernos desafíos para conseguir a Baltazar y a Zambacadabra Los desafíos pues no se sabe nada al respecto, cómo van a ser, qué temática va a tener ese desafío para conseguir a Baltazar o a Zambacadabra Pueda ser que sea lo que sería un evento progresivo, es mi opinión de seguro Es mi opinión, estoy opinando que seguro va a ser así o no sé, estoy dando mi pequeña opinión de cómo vaya a ser Esos desafíos de Zambacadabra o Baltazar, pues cómo conseguirlos Y entonces ya lo que sería en la parte 2 del evento de crianza de junio Pues a cruzar a Baltazar y a Zambacadabra Y si tienen suerte, pues al primer intento te sale lo que sería Petroloa Que es un legendario natura, si es que no me equivoco por el diseño que tiene Que lo están viendo en pantalla Lo que sería el cruce de Petroloa Cruzando a Baltazar y a Zambacadabra Ya saben que no importa cómo lo pongan, si de primero Baltazar o de primero Zambacadabra Pues no importa el orden ni el nivel que tengan Pero bueno, pues pasando al siguiente tema O lo nuevo que va a salir más adelante Disculpen si me estoy trabando demasiado, la verdad estoy haciendo este video un poquito rápido Pero bueno, pues lo nuevo que va a salir más adelante Sería el nuevo cambio en la tienda de equipo La nueva actualización, ya saben que llevamos más de 2 meses Casi 3 meses sin cambios en la tienda de equipo Y de hace 2 meses salió lo que serían las animaciones del guardaespalda de Inbar De Inbar, perdón, me estoy trabando, perdón Pero bueno, pues hace 2-3 meses salió lo que serían las animaciones del guardaespalda de Inbar Y entonces ha salido lo que sería la nueva información o el anuncio Que sale cuando ya está actualizada lo que sería la nueva tienda de equipo Que dice así Actualización de la tienda de equipo Conoce a Bodyguard de Inbar O como mejor dicho, el guardaespalda de Inbar Y descubre más información sobre cómo funciona la tienda de equipo A partir de ahora en la sección de actualizaciones La tienda de equipo se ha actualizado Con el primer monstruo de una nueva colección Guardaespaldas de los Generales El guardaespaldas de Inbar ha aterrizado y con él se ha actualizado todo el contenido a la tienda del equipo Saber más información sobre cómo funcionará la tienda a partir de ahora Entonces eso va a salir lo que sería, perdón, cuando salga este anuncio sobre el nuevo cambio de la tienda de equipo No sé si va a salir mañana No sé si va a salir el lunes, el lunes 12 Puede ser que salga el lunes 12 porque comienza la nueva carrera de equipo Entonces Diego puede ser que sea el lunes 12 Que salga este guardaespalda Actualmente ya salió las animaciones del guardaespalda de Atons Que está en Taringa, en la descripción está el link de Taringa de Marcos Verán Para que miren las animaciones del guardaespalda de Atons Que mola muchísimo, es como un minero Pero bueno, pues están viendo en pantalla lo que serían las animaciones del guardaespalda de Inbar Y bueno, pues mientras están viendo las animaciones Les estaré poniendo en pantalla los ataques del guardaespalda de Inbar Donde vemos los tres primeros ataques que nos trae este monstruo Que son los tres primeros que siempre salen, ¿verdad? El especial creo que se llama guardaespaldas de Inbar Así se sale el especial, no sé si este primero se da el especial Que dice que proporciona un escudo, mejor dicho que no recibe daño metal La verdad no estoy traduciendo esto, solo vemos que dice aquí Metal Protection Así que si el enemigo tiene un ataque de metal, pues no te va a hacer ningún daño Eso es lo que hace lo que sería el especial Y bueno, vemos que un ataque tiene lo que sería espejito a espejito Y se proporciona lo que sería doble de daño, un 50% más de daño por dos turnos El siguiente ataque pues vemos que tiene espejito a espejito Y metal de protección que no recibe o no recibe daño de metal Vemos que tiene un ataque de luz que pone sangrado 10% le quita de vida al sangrado Y 20% de recuperación, a ver 20% de daño Y quita 20% de vida, perdón Otro ataque de sangrado Otro ataque legendario de efecto metal que no recibe daño metal Los aliados, tenemos otro de sangrado Otro, tenemos uno, perdón, de ceguera Y otro de sangrado Entonces este monstruo se hace más por sangrado Y por su espejito a espejito No lo miro tan bueno en mi opinión No lo miro tan bueno, pero bueno, es un guardaespalta Tiene el espejito a espejito que es muy bueno Más que tiene daño de un 50% Pues está bien Y pues como dije, quiero pedir disculpas por el video que lo hice demasiado rápido Estoy hablando demasiado rápido Espero que me hayan entendido, la verdad, disculpen Solo que este video lo estoy haciendo demasiado rápido Porque aquí en mi país estamos en invierno Y hace unas lluvias muy tremendas, muy fuertes Que se va la energía eléctrica Hace con tormenta eléctrica estas lluvias Y se va la energía y a veces no tengo tiempo para grabar Entonces me he tomado este pequeño tiempo Para hacer este video un poquito rápido Espero que hayan comprendido todo lo que dije Que hablo un poquito rápido Espero que me hayan entendido Y bueno, pues darle like al video Espero que les haya gustado La información que he recopilado Saben que toda esta información Es de la página Taringa de Marcos Venan Estoy hablando demasiado rápido Lo siento sinceramente Lo siento demasiado Pero bueno, pues compartir este video con sus amigos Para que se enteren de los nuevos cambios De los nuevos cruces que van a salir más adelante Que consta de dos partes Para conseguir a Baltasar y a Zamba Cadabras gratis Pero aún el método de lo que sería La obtención de Baltasar y Zamba Cadabras Pues no se sabe No se sabe cómo serían los desafíos Pero bueno, pues conseguir a Baltasar y a Zamba Cadabras Puede ser que sea fácil O puede ser que sea difícil Y pues en la parte dos Puedes cruzar a Zamba Cadabras Y a Baltasar Pues para conseguir a Petro Loa Y el nuevo cambio O la actualización de la tienda de equipo Que pues ya han pasado De dos a tres meses sin el cambio Y nada, pues hasta aquí el video Un video algo corto Espero que les haya gustado Espero que estén un poquito informados más ¿Verdad? Suscribirse al canal Para estar al tanto de Thor Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nada, yo soy Joker Gaming Y hasta el próximo video Adiós